Dicho, nos vamos ya, miren. Así es, mi gente, miren. Ya nos vamos. Ahora sí, somos de otro país. La que puede, puede. La que no, sí. Así que miren, hoy sí ya nos vamos para New York City. No voy a hacer mucho. Así es, pues, nos vamos de viaje. Así es, gracias ahí a todos. Así que gracias a todos los que nos están apoyando, gracias. Gracias, mis felicitaciones para ustedes y gracias de verdad. Allá les llego, gente. Espero que me reciban. Así es.